Soy Moisés, soy coordinador del área de formación e investigación aquí en Solidaridad Internacional Andalucía y soy además licenciado en Antropología. Aquí no me atrevo a decir antropólogo porque hay un antropólogo de verdad. Recuerdo una de las primeras clases de Antropología Política que me dio Félix, hablando del crecimiento con mucho ahínco, ahínco en el sentido de deconstruir el crecimiento, y recuerdo que le planteé, sí conocía el movimiento decrecentista, y me dijo algo así como decrecentismo, habrá que ver. Y bueno, aquí está. Yo creo que Félix ahora mismo debe ser de las personas en Sevilla que más ha trabajado en la línea de construcción del crecimiento. Y bueno, creo que la aportación que va a hacer hoy, aunque esté vinculado, estando vinculada al trabajo, no se puede desvincular de su línea en este sentido, desde su militancia en el ecologismo a su experiencia como antropólogo y su compromiso social también, ¿no? Él es profesor titular del Departamento de Antropología de la Universidad de Sevilla, pertenece al Grupo de Investigación GESA para el estudio de identidades socioculturales de Andalucía. Sus asignaturas habituales son Antropología Política, Antropología del Trabajo y Antropología de las Religiones, por eso decía que el tema espiritual también podría haberlo tocado. Y de hecho creo que no se pueden separar, ¿no? No, no se pueden separar. Félix tuvo, hizo su tesis sobre Mariana Leda, se llamaba Cultura del Trabajo jornalera, poder popular y liderazgo mesiánico y Antropología Política de Mariana Leda. Bueno, es una tesis bastante interesante y polémica, sobre todo en Mariana Leda, ¿no? Fue, tuvo su polémica, pero es interesante verla, ¿no? Félix lleva muchos años vinculado al mundo del trabajo y creo que lo que nos va a contar hoy es muy interesante. Bien. Bueno, muchas gracias por la presentación, Moisés. Buenas tardes y también gracias a la oportunidad que me brinda Solidaridad Internacional de Andalucía para hablar sobre el trabajo, o mejor dicho, contra el trabajo, ¿no? Quiero hacer una conferencia contra el trabajo y el título que yo le he puesto a esta charla es Interrogativo, interrogativamente, a la libertad por el yugo del trabajo. Tengo aquí muchas hojas, no sé si me vais a dejar decir todo lo que tengo planteado decir, porque quiero decir muchas cosas, aunque avance poco. ¿Por qué? Porque la exposición intenta trabajar contra el sentido común, contra aquello que está establecido como obvio, incuestionable, incontrovertible, contra aquello que cuando se le plantea interrogativamente a cualquier persona de nuestro mundo, a cualquier ciudadano o ciudadana normal, la respuesta ante la interrogación es del tipo, bueno, pero entonces, si no fuera así, ¿cómo podría ser? ¿Cómo concebir un mundo donde el trabajo y ganarse la vida mediante el trabajo no fuera lo que hay que hacer? No podría ser de otra manera, ¿no? Entonces, trabajar contra el sentido común es como nadar contra corriente. Hay que hacer mucho esfuerzo y se avanza poco. Bien, voy a intentar ceñirme a los papeles y, Moisés, cuando veas que me estoy pasando de tiempo, pues me adviertes porque sí debe haber un tiempo de diálogo, de confrontación de ideas, de polémicas, que creo que es lo más interesante. Mientras yo voy a estar hablando, van a estar proyectándose, creo que están proyectándose ya, efectivamente, unas imágenes. Algunas son de Sebastián Salgado, eminente fotógrafo brasileño. Otras son de Pablo Coca, que es un documentalista andaluz, con el que hemos hecho algunas cosas sobre minería. Todas las imágenes de minería que vais a ver están tomadas aquí, muy cerca de Sevilla. La mayoría de la gente no sabe lo que hay aquí, pegado a Sevilla y en toda la cuenca de Río Tinto, y lo que va a haber. Y luego hay otras imágenes genéricas que están tomadas de Internet. Las imágenes procuran presentar siempre paisajes industriales, paisajes a los que ha dado lugar el industrialismo. Bien, bueno, a la libertad por el yugo del trabajo. En el frontispicio de muchos campos de concentración alemanes, nazis, se podía leer, perdonen mi alemán, Arbeit Mats Frey, a la libertad por el trabajo. Este eslogan, lo digo interrogativamente, lo emplearon los nazis como un ejemplo más del cinismo en el lenguaje que era propio del nacionalsocialismo alemán, o realmente los nazis estaban imbuidos de esa épica y de esa ética del trabajo que había promovido la República de Weimar en Alemania. En el caso soviético, en el caso de la Rusia, en su periodo de la Unión Soviética, el estajanovismo fue también una corriente, fue un movimiento político, una corriente oficial del sovietismo, y el estajanovismo fue toda una serie de apoyos institucionales para premiar el rendimiento de los obreros en las fábricas y, en general, en el mundo del trabajo, para incrementar la producción, para incrementar el crecimiento de la economía soviética. Entonces, este encumbramiento del trabajo a virtud máxima de la ciudadanía soviética tiene un sentido diferente por haber sido una práctica institucional de un régimen que ya no existe o forma parte del mismo movimiento contemporáneo de entronización del trabajo. Sea como sea, es innegable que el encumbramiento de la noción de trabajo a los frontificios y los altares, desplazando a otros santos, voy a utilizar en la exposición ciertos deslizamientos hacia el terreno de los trascendentes, hacia el terreno de los sagrados, hacia el terreno de lo incuestionable. Entonces, el encumbramiento de la noción de trabajo a los frontificios y los altares, desplazando a otros santos como ídolos falsos, es una singularidad de la modernidad occidental y la vigencia de esta entronización es hoy mayor, si cabe, que lo ha sido durante el siglo XX y que lo ha sido durante el siglo XIX. Por eso, el diseño institucional de cualquier Estado serio, es decir, de un Estado que no sea calificado como canalla, está orientado o tiene que estar orientado centralmente a que el último trabajo más ingrato, más degradante, más extenuador, más idiotizador y peor pagado, sea cubierto, no quede sin cubrir. Y aún para ese trabajo, para ese peor trabajo, haya tortas y disputas por quedárselo. Toda la organización institucional de los Estados en los que vivimos está construida para garantizar que ese peor trabajo quede cubierto. También, todas las políticas públicas se orientan a mantener a las masas en una agónica necesidad de trabajar. Todas las demás políticas, incluidas las políticas para pobres, se diseñan para no entorpecer esta máxima de nuestras sociedades de trabajo. Eso quiere decir que el diseño de las políticas, de los subsidios de desempleo, de las rentas mínimas, de las rentas básicas, de todas estas políticas, están diseñadas y son rectificadas para que este último empleo más degradante haya todavía muchas personas que estén disputándoselo. Cualquier persona de nuestro entorno, del mundo en el que vivimos, que no quiera ser cuestionada, que no quiera ser estigmatizada, incluso judicializada, por ejemplo, por las leyes de vagos y maleantes, solo puede estar en estas cuatro situaciones, en estas cuatro situaciones, casi desde que nace y hasta que muere, preparándose para trabajar, formándose para trabajar, primera situación. Segunda situación, trabajando efectivamente. Tercera situación, en la que es posible estar sin ser cuestionado, buscando trabajo. Cuarta situación, y la última, demostrando permanentemente que se está completamente incapacitado para trabajar. Cualquier persona que no esté en estas cuatro situaciones va a tener problemas con su propio entorno y seguramente consigo mismo, por el cuestionamiento de su propia identidad. También estoy intentando poner en evidencia hasta qué punto la noción de trabajo preside nuestras vidas, todas las vidas, querámoslo, de la contemporaneidad. Cualquier persona que pase por normal, es decir, que no sea excéntrica, que no sea rara, que no sea problemática, a la pregunta, ¿qué ha venido usted a hacer a este mundo? O también, la misma pregunta, ¿qué justifica su paso por este mundo? tiene que responder más o menos tal que así. He venido a trabajar o a crear puestos de trabajo, en cualquiera de las situaciones, si no estás trabajando, tiene que estar moviéndote para crear puestos de trabajo y así contribuir a la creación de riqueza. Luego, en el tiempo libre que me queda, mientras trabajo o creo puestos de trabajo, pues intento vivir, pues tener unas relaciones personales, pero fundamentalmente yo estoy aquí para trabajar y si no estuviera para trabajar o crear puestos de trabajo, ¿a qué habría venido yo a este mundo? Bien, esto, como digo, pasa por obvio y estoy seguro y bueno, entiendo que la mayor parte de la gente que está aquí, que hemos coincidido aquí esta tarde, tiene un principio crítico respecto a estas cuestiones, pero a pesar de eso, todavía nos surge esta pregunta fundamental. Bueno, sí, pero entonces si no fuese así, como podría ser. Pero no siempre ha sido así. Este es un proceso que ha consolidado, ha cristalizado en el siglo XIX, pero que se inicia en el siglo XVII. Se inicia a lo largo del siglo XVII y antes del siglo XVII, en la propia historia de Europa, esto que nosotros llamamos trabajo, trabajo no existía, no existía, nada parecido. De hecho, como suelo exponer en las clases muchas veces, si ustedes repasan, por ejemplo, la literatura del siglo de oro, toda la literatura del siglo de oro, no podrán encontrar, podrán encontrar la palabra trabajo, pero en sentidos y con acepciones que no tienen relación con la noción que nosotros damos a trabajo hoy. Y hay otras muchas evidencias en ese sentido. ¿Qué pasa con las ciencias sociales o con las humanidades, desde la historia, la sociología, la antropología, las ciencias políticas? Bien, desde hace siglo y medio, desde mitad del siglo XIX, finales del siglo XIX, la gran mayoría de los estudiosos y de los eruditos está convencida de que aunque no existiese antes o no existiesen en otras culturas, en otras civilizaciones, la noción de trabajo, la gente efectivamente sí estaba trabajando, aunque no supiera que estaba trabajando. Entonces, hay un esfuerzo ímprobo por demostrar que la humanidad se ha hecho trabajando, es decir, que los seres humanos nos hemos hecho en el proceso de trabajo que mientras hemos ido trabajando nos hemos ido primero hominizando y luego humanizando, lo que por cierto es una idea que se inventó Karl Marx y que no existía antes y que ha pasado a ser absolutamente obvia de sentido común casi incuestionable. Pero antes de que la formulara Marx y aún cuando la formuló Marx, en el momento en que la formula Marx es una idea completamente ignota y que para la gran mayoría de sus contemporáneos fue incomprendida y no aceptada. Sin embargo, hoy ha pasado a ser de sentido común. Bien, pero hay, sin embargo, una inmensa minoría de intelectuales que no piensan así. Una inmensa minoría de intelectuales que no piensan así. Para no pensar que el trabajo es una invariable antropológica, una constante de la humanidad, hay que salirse de la órbita intelectual del liberalismo económico de Adam Smith y de una versión modificada de esa filosofía que es la filosofía de Karl Marx. Toda la tradición heterodoxa de intelectuales que no está en esa corriente hegemónica, que sigue siendo hegemónica, puede considerar que el trabajo es una institución moderna que cobra sentido en el ámbito más amplio de la trama institucional de la modernidad, pero que no es un universal humano. Esta minoría contempla la posibilidad de que la humanidad no haya sido solo ni principalmente una lucha por vencer las necesidades por medio del trabajo y apunta a conceptuar y a agrupar las actividades humanas sobre principios distintos al eje trabajo productivo e improductivo y reproductivo. Bien, ¿cómo nace la idea de trabajo y en qué contexto intelectual y en qué contexto político en qué contexto de ideas nace la idea de trabajo? Como he dicho antes, esto es en el siglo XVII que comienzan a evolucionar algunas ideas y que van a ir cobrando no fuerza, sino van a ir siendo sustentadas por las sociedades porque esas ideas paulatinamente van a servir para legitimar prácticas de poder, para legitimar instituciones de poder. De manera que se fueron introduciendo en el discurso hegemónico. Esta idea de trabajo, lo que llamamos trabajo, ha madurado en interrelación con la noción de capital, como intentaré mostrar ahora traduciendo a Adam Smith y a sus sucesores, trabajo y capital son la misma cosa en la teoría económica, en la ciencia económica, trabajo y capital son la misma cosa, pero en estados diferentes. entonces la noción de trabajo ha coevolucionado y ha cristalizado junto con la noción de capital, con la noción de economía, con la noción moderna de economía, con la noción de mercado y con otras que conforman lo que se llama o lo que venimos llamando el sistema económico. Entonces, hay una primera tesis que quiero proponerles. Las nociones que componen el sistema económico maduraron en la cultura europea en el marco de la rivalidad en interestatal, en el marco de la rivalidad interestatal, primero con el absolutismo, después con el nacionalismo. Para entender la noción de trabajo hay que entender que Europa en la modernidad está desarrollándose en una pugna interestatal por la afirmación de la hegemonía de unos estados frente a otros y por una tensión de guerra, de guerra a veces de baja intensidad, a veces de guerra abierta entre los estados por anexionarse, por vencer unos a otros y es en ese contexto en el que empiezan a madurar estas ideas. Por tanto, la primera afirmación fuerte que quiero hacerles es que hay un fondo de ideología de guerra y de preparación para la guerra en todo lo que tiene que ver con la maduración de la llamada ciencia económica de la modernidad. Max Weber, por ejemplo, refiere que las políticas mercantilistas, el mercantilismo, fueron un elemento importante en la afirmación del Estado, del Estado moderno y consistieron, entre otras cosas, en la promoción de políticas para el aumento de la población, para el aumento de los soldados y para el apoyo y con el apoyo estatal a la monetarización de las relaciones sociales, la monetarización de las relaciones sociales para satisfacer las necesidades crecientes de moneda para sufragar gastos militares. Karl Polanyi, el historiador de las ideas, Karl Polanyi, defiende también una tesis similar a partir de la de Max Weber cuando afirma que es el Estado la partera, esta es la frase que emplea, es el Estado la partera del mercado nacional unificado, el mercado nacional unificado y luego después el mercado global no son un producto de una evolución endógena sino el resultado de una estrategia geopolítica de poder promocionada por los Estados hegemónicos. Y el propio Marx, el propio Karl Marx en su faceta de historiador había señalado la decisiva contribución del Estado absolutista a la economía dineraria dice Marx y lo cito textualmente también la monarquía absoluta se lanza a hacer del dinero un medio general de pago antes muchos pagos y muchos intercambios se hacían en especie y dentro de relaciones sociales convivenciales digamos y continúa Marx para la monarquía absoluta la transformación de todas las prestaciones en impuestos pagados en dinero es una cuestión vital es una cuestión vital por razones de guerra vamos a entrar en el pensamiento de Adam Smith voy a ahorrarme toda una serie de precedentes a los que no habría tiempo de tratar aquí pero esta quiero comenzar tratando Adam Smith reafirmando que esta preocupación de signo geopolítico militar está en la cabeza de Adam Smith cuando escribe además el título del libro que es un poco el arranque de toda esta historia en la que continuamos lo está ya claramente señalando cuando él escribe ese libro que llama la riqueza de las naciones él todo ese tratado es un intento de explicar por qué hay estados naciones e imperios que han sucumbido que han sido aplastado por la bota de otros estados y otros imperios y por qué hay sociedades estatales que han imperado y que se han impuesto a otras y cuáles son los factores que hacen que unas naciones fracasen sean vencidas y otras naciones triunfen y sean vencedoras estas son las ideas de partida no son nada novedosas todos los tratadistas en la tradición española los que son llamados los arbitristas están todos en la misma lógica de ofrecer al estado bien sea al monarca o bien sea a estas repúblicas incipientes o fórmulas para fortalecer al estado en esta pugna interestatal en la que ha nacido Europa y en la que sigue Europa y el mundo vencer o ser vencido bien entonces cuando Smith habla de incrementar la riqueza del país eso viene a significar pues seguridad nacional opulencia del estado que en su idea es la opulencia de la sociedad nacional por tanto hay un objetivo máximo estatal nacionalista y ello tiene una consecuencia poco advertida por los historiadores pero que quiero subrayar que quiero resaltar las recomendaciones que contienen estos tratados y el principal de ellos la riqueza de las naciones de Adam Smith del signo que sean sobre salarios sobre impuestos sobre fomento de la pequeña o sobre fomento de la gran propiedad de la agricultura de la industria sobre el comercio exterior sobre el comercio interior todas ellas tienen el objetivo último de la libertad no el objetivo último de la libertad de las personas sino de la libertad del estado de la opulencia del estado en el marco de esta rivalidad interestatal por tanto hay una lógica geopolítica en todo esto fijaros lo que dice Adam Smith al comienzo de la riqueza de las naciones y esto que hoy pasa por sentido común cuando él lo formula está dirigiéndose a una también en aquel momento a una inmensa minoría y a la dirección del estado dice el trabajo anual de cada nación es el fondo que la surte originalmente de todas aquellas cosas necesarias y útiles para la vida que se consumen anualmente en ella y que consisten siempre o en el producto inmediato de aquel trabajo o en lo que con aquel producto se adquiere de las demás naciones etc avanzo en esta línea argumental hay en Adam Smith un instrumentalismo un utilitarismo extremo prefiero incluso hablar de instrumentalismo el sujeto en Adam Smith no es el ciudadano es el estado que él llama nación lo que le importa es la fortaleza del estado y es solo porque le importa la fortaleza del estado que va a hacer recomendaciones de lo que él ya está llamando allí economía política no las personas el estado hay una polémica que se mantiene por pues desde la primera mitad del siglo XVII hasta bien entrado el siglo XVIII y que los historiadores de las ideas han llamado con buen criterio porque ya entonces se llamó así el debate sobre la utilidad de la pobreza este debate en el que bueno pues interviene el propio Adam Smith por supuesto pero mucho antes que él algo así como 70 o 80 años antes que publicara Adam Smith Bernard de Mandeville un pensador un filósofo inglés en un libro muy influyente sobre Adam Smith y sobre toda esta polémica que se llama La fábula de las abejas entra en esta polémica que es llamada la polémica acerca de la utilidad de la pobreza los argumentos del debate ilustran bien este instrumentalismo extremo y esta preocupación por la opulencia y la fortaleza del Estado que hace de los seres humanos instrumentos al servicio del Estado hay quienes intervienen en esa polémica Mandeville de Smith argumentando que los salarios tienen que mantenerse al puro nivel de la sobrevivencia en el límite mismo de la indigencia para que el pobre dicen esté siempre forzado a acudir al trabajo y no lo abandone hay otros que intervienen en esta polémica y sostienen que los salarios tienen que alcanzar un punto mayor tienen que ser algo más elevado porque hay que desarrollar mecanismos que motiven a ir a los pobres al empleo al trabajo perdón no voy a utilizar la palabra empleo voy a utilizar siempre la palabra trabajo de manera que sea garantizado esta productividad de la nación fijaros lo que dice por ejemplo y la actualidad que tiene algo que escribe Mandeville en 1714 si no recuerdo mal es cuando escribe la obra la faula de las abejas dice Mandeville donde se maneje bien al pobre pues fijaros que no dice al trabajador el concepto de trabajo en el tiempo de Mandeville no está maduro no existe como tal donde se maneje bien al pobre pues lo mismo que se debe evitar que pase hambre conviene impedir que reciban nunca lo bastante para poder ahorrar el interés de todas las naciones ricas consiste en que la mayor parte de los pobres no puedan estar desocupados casi nunca y que sin embargo gasten continuamente lo que ganan esto es plenamente actual bien para el propósito de esta argumentación que sigo pues vengo recargando la idea de instrumentalismo y la idea de que el ser humano no es un fin para ninguno de estos pensadores y tampoco para Adam Smith sino un medio un instrumento al fin superior de la opulencia estatal pocos años después de que escribiera la riqueza de las naciones Adam Smith publica Immanuel Kant un tratado que se llama y que es bastante conocido Fundamentación para una metafísica de las costumbres este es un tratado fundamental de ética y en ese tratado Kant formula el que se conoce como el imperativo categórico se conoce así el imperativo categórico kantiano seguro que os suena a algunos o algunas de vosotras el imperativo categórico kantiano dice así obra de tal modo que uses a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro siempre como fin nunca como medio siempre como un fin nunca como un medio esta ética kantiana es una denuncia total es una denuncia radical del edificio teórico que han estado construyendo todos estos tratadistas entre los cuales es destacable Adam Smith y esta denuncia total ha continuado formulándose siempre por una inmensa minoría de pensadores y así sigue siendo y quiero citar contemporáneamente más de 200 años después de Immanuel Kant a uno de los pensadores de los filósofos políticos principales ha muerto pero bueno pues decir que es contemporáneo que es John Rawls John Rawls en uno de sus libros dice lo siguiente y es en la misma línea de Kant de concebir al ser humano como el fin y no como un medio para nada ni para la nación ni para nada dice Rawls la concepción de Adam Smith fijaros que Rawls se definió a sí mismo como un liberal aunque creo que pertinentemente debe ser debe ser agrupado en la tradición del republicanismo político en la que no me voy a detener aquí dice Rawls la concepción de Adam Smith según la cual servimos mejor a nuestros congéneres a través de un egoísmo bien entendido es una concepción falsa de la comunidad y apostilla cualquier sociedad que se explica en términos de egoísmo mutuo se encamina a una destrucción segura bien pues bien en este contexto de geopolítica militar es como va a ir madurando la noción de trabajo va a ir madurando la noción de riqueza y la idea para nosotros obvia de que la riqueza se crea y de que la riqueza crece y que donde había nada puede haber algo y que donde había menos puede haber más bien antes del siglo XVII esta creencia de que la riqueza crece o se crea que nos la recuerdan y no nos sorprende porque nos pasa ya desapercibida como algo obvio y de sentido común nos la recuerdan todos los ministros y todas las ministras todos los días la riqueza la riqueza del país ha crecido no sé qué un 2,5 le ponen cifras antes del siglo XVII no existía en la historia de Europa en la Europa anterior que se creía que crear lo que se dice crear solo es posible solo es posible para Dios y que a la humanidad como tal no le es dada la facultad de crear sino es algo muy diferente administrar la obra de la creación servirse de la creación bueno pues está en el génesis y esto es algo también que se podría a lo que se podría entrar la idea de que la humanidad es el rey de la creación es el ser humano y debe servirse de la creación pero la idea de que la creación es un proceso inacabado y que la humanidad mediante el trabajo la va a ir perfeccionando incrementando es nueva del siglo XVII José Manuel Naredo que yo me gusta citar bastante en clase lo considero un intelectual uno de los intelectuales más críticos y que más han aportado para deconstruir estas teorías suele decir que este modo de razonamiento de que de nada puede surgir algo y de meros más tiene homologías con el pensamiento de los alquimistas con la tradición de la alquimia la alquimia como ustedes saben es una vieja tradición que parece que nace en el Egipto de las primeras de los primeros milenios según la cual de lo que se trata es de hallar una fórmula y hallada esta de materiales sin valor de escoria se pueden obtener materiales de sumo valor como el oro o la plata pues esta idea incremental está también y Naredo y otros autores Lewis Manford que luego me referiré a él dicen que no sólo hay una homología sino que hay una influencia de los alquimistas en la en el origen mismo del pensamiento científico y de la llamada ciencia económica vayamos entrando en la en la noción de trabajo de Adam Smith pero quiero hacer una una advertencia previamente los seres humanos realizamos miles de actividades una taxonomía que fuera siempre incompleta tendría que ser incompleta que intentase nombrar las cosas que la humanidad puede hacer ha hecho o puede hacer pues se contarían por miles miles de actividades bien lo que hace Adam Smith es agrupar estas miles de actividades en tres cajones en tres categorías de actividades más o menos viene a viene a sostener toda la toda la diversa e incontable diversidad de cosas que el ser humano puede hacer son de tres tipos y las caracterizó básicamente así un primer tipo de actividades serían aquellas que no tienen incidencia sobre el medio o el entorno o que solamente tienen una incidencia despreciable o marginal es decir toda la actividad intrasíquica interpsíquica onírica onírica afectiva todo el mundo de los afectos interpersonales simbólica o lingüística que lo mismo es todo eso no tiene efecto sobre el medio y es un conjunto de actividades que Adam Smith desprecia no le interesan porque consideran que son actividades inferiores humanas hay una agrupación en tres tipos y este primer tipo es jerárquicamente el inferior estas actividades no tienen interés porque dice Adam Smith no contribuyen al crecimiento y a la opulencia de la nación que es lo que a él le interesa como un asesor militar puedo yo decir aquí y no es algo que se suele decir de Adam Smith que es alguien que soñó con que sus consejos fuesen tenidos en cuenta militarmente como eso como que la gente se ame o se odie no tiene una incidencia directa sobre la opulencia o la debilidad del Estado desprecio esas actividades las dejo en ese cajón y no me ocupo más de ellas esto es básicamente lo que se encuentra en la riqueza de las naciones una segunda categoría de actividades humanas que Adam Smith no negó que pudieran contarse también por cientos y a las que sí prestó más atención es la que él ya sí denomina trabajo son todas aquellas actividades que sí inciden sobre el medio o el entorno modificándolo transformándolo destruyéndolo construyéndolo todo eso dice Adam Smith es trabajo y esto dice sí importa a la opulencia de la nación y entre estas actividades que sí influyen en el medio y que le interesaron distinguió dos tipos dos tipos de trabajo los que llamó trabajos productivos y los que llamó trabajos improductivos en la jerarquía valorativa de Smith lo que más le interesa son los trabajos que llamó productivos y ahí agrupó un conjunto muy diverso de actividades y todas ellas dicen todo esto es trabajo productivo esto es importante y luego hay otras cosas que son los trabajos improductivos que son los trabajos improductivos todo lo necesario más o menos viene a decir todo lo necesario para que el trabajo productivo pueda desarrollarse del modo más eficaz y más eficiente posible por ejemplo el trabajo burocrático es trabajo porque la organización de la burocracia es pertinente para que después pueda haber trabajos productivos eficientes porque esto le importa porque incrementa la opulencia nacional entonces quiero también señalar lo siguiente esta antropología porque es una concepción del ser humano Adam Smith hace una antropología en el sentido de concibe un ser humano determinado desplaza la primacía del vínculo entre personas los afectos al vínculo de las personas con las cosas lo que a Smith le interesa es el vínculo de las personas con las cosas con los materiales con el entorno en la interacción humana ya no será lo importante la cualidad del vínculo que se establece sino la cosa intercambiada luego en la crítica que si tengo tiempo voy a intentar hacer esto va a ser algo que subrayen los autores de que me voy a servir para esa crítica relación con las cosas antes que relación humana y relación con o relación con los seres humanos a propósito y en función de la relación con las cosas cosificación cosificación o reificación las protestas contra la antropología de Adam Smith no han cesado desde que la formula por ejemplo John Ruskin un crítico de arte que se introdujo en terrenos de ética y de bueno de política John Ruskin un autor muy influyente en el pensamiento y en ciertas corrientes del romanticismo y que fue decisivo por ejemplo para la evolución intelectual y para el compromiso de alguien tan relevante en el siglo XX como Gandhi pues Kropotkin también acaba ello entre el siglo XIX y el siglo XX en el apoyo mutuo pues esa fabulosa disertación sobre la importancia para la humanidad del apoyo mutuo y no solo de la lucha o de la relación con las cosas Marcel Mauss el antropólogo francés que en ensayo sobre el don argumenta o intenta explicar que el valor del regalo reside en que incorpora un destello de la esencia o del alma de quien lo da y no en la cosa en sí sino en el significado y en el alma incorporada que ello que el regalo lleva Erich Fromm finalmente ¿no? Advierte de la perversión necrófila dice Erich Fromm utilizando un concepto que había acuñado Miguel de Unamuno como él reconoce en algún escrito Fromm advierte de la perversión necrófila a que aboca la orientación prioritaria del ser humano hacia las cosas pero vayamos al núcleo del asunto que entiende por trabajo productivo Smith es muy importante porque lo que entiende él por trabajo es lo que entendemos nosotros por trabajo hoy y cuando él lo formuló nadie concebía esta cosa así el concepto de trabajo implica una abstracción una enorme abstracción reductiva de significado y es convergente con la que opera la conversión de cosas y actividades en mercancías las mercancías son todas parangonables son todas medibles todas tienen un precio bien pues en el caso de Adam Smith va a hacer una operación intelectual paralela va a hacer una reducción significativa de todas estas actividades que llama trabajo para homologarlas bien hasta que se impone esta noción de Adam Smith lo que había eran oficios quehaceres y actividades ninguna de las cuales eran parangonables un zapatero era zapatero pertenecía a una tradición o a un gremio de zapateros y no era asimilable la ocupación como zapatero con la ocupación como albañil o la ocupación como albañil con la ocupación como barrendero o la ocupación de barrendero con otras ocupaciones todas tenían una singularidad de cada una de ellas singularmente se prestigiaban o desprestigiaban y entraban en consideraciones de tipo moral y se se ascribían a campos conceptuales diversos de ninguna manera en el tiempo de Adam Smith todavía y después hubiera sido aceptable decir que un zapatero un albañil u otros muchos tipos de oficios y quehaceres eran todos trabajadores pero esto es lo que va a procederse a través de Smith y de sus continuadores qué criterio utiliza Smith para distinguir trabajo productivo de trabajo improductivo bien que aquello que se elabora tenga alguna durabilidad que lo que se elabora tenga alguna durabilidad no una durabilidad medida de seis meses o tres meses o un mes alguna durabilidad dice el valor mercantil el valor dinerario requiere para realizarse o fructificar alguna duración temporal así se dice en la riqueza de las naciones porque según sigue argumentando en estas atención atención a la idea que establece Smith en estas cosas que perduran una mesa que va a durar unos años por ejemplo sobre la que estoy apoyándome dice Smith en estas cosas que perduran es decir que no se disipan o consumen en el acto de su elaboración queda incorporado energía y talento humano que podrá actualizarse o reinvertirse sumándose a futuras actividades humanas en una espiral de enriquecimiento o crecimiento voy a darle alguna vuelta más a esta idea que es nuclear nuclear del mundo en el que vivimos voy a repetir en estas cosas que perduran que no se consumen inmediatamente queda incorporado algo de energía y de talento humano que podrá actualizarse después la fuerza y la actividad humana incorporada en las cosas elaboradas es una especie de pretérita vida humana que no ha muerto del todo sino que ha quedado incorporada hibernada podríamos decir hoy no es la palabra que emplea Smith pero podríamos decir una vida humana pretérita que no muere definitivamente y que queda incrustada en las cosas en las cosas en las que han intervenido seres humanos y que podrá vivificarse después en algún momento después mediante nueva intervención humana solo mediante nueva intervención humana en un proceso ampliado en una cadena atención porque es un asunto que juega con la inmortalidad en una cadena que une a muertos y vivos estas actividades que son trabajo productivo son aquellas en las que hay algo de los muertos que no ha muerto definitivamente y que los vivos podrán seguir incrementalmente sumando esto es la noción de trabajo productivo es una interpretación que juega con la trascendencia y con la inmortalidad y que establece una jerarquía de actividades humanas una nueva jerarquía de actividades humanas atención porque todo esto sigue teniendo vigente porque Karl Marx y puedo suelo decirlo así Karl Marx plagia esta elaboración intelectual es plagiada por Marx y esto dota al concepto de Adam Smith de una trascendencia y una vigencia que no pueden ser exageradas continúa la argumentación de Smith los materiales y la energía no humana esto que interesa tanto desde el punto de vista de la ecología de la economía ecológica y de la ecología política dice Smith los materiales y la energía no humana de que están hechas estas cosas elaboradas y que tienen durabilidad y en las que hay vida humana hibernada no tienen ningún valor son un fondo inerte y claro Adam Smith concibe no solo inerte sino ilimitado en el mundo de Adam Smith la tierra está todavía los límites de la tierra no se conocen bien y todavía mucho después de Adam Smith continuó creyéndose que los minerales crecían debajo de la tierra es decir Adam Smith concibe que la energía y los materiales sean estos hierro sean plomo sean cobre sean el otro día me enteré de uno nuevo que se emplea en las pantallas de los móviles Euripio que es de donde sale el rojicio el rojizo de las pantallas Adam Smith concibió que en la tierra había de todo ello en cantidades tales que no eran prácticamente ilimitadas lo grave es que haya seguido pensándose después eso y que se actúe como si eso siguiera siendo así entonces no son nada son un fondo inerte y prácticamente eliminado su valor es cero antes de ser elaboradas y continúa siéndolo después de elaboradas pero pero encriptan hibernada actividad y talento humano que puede ser como se ha dicho revivificado capital y trabajo son la misma cosa solo que en estados diferentes la actividad es decir la actividad humana que no se agota en el acto que es sustraída al reino de la muerte y que puede ser traída del pasado y actualizada claro que como dice en la riqueza de las naciones Adam Smith esta vida humana que está ahí en las cosas y que no ha acabado de morir si ha de ser empleada provechosamente en bien de la fortaleza del estado tiene que ser aprovechada óptimamente en lo que él ha llamado trabajos productivos pues que de otra manera se dilapidaría y dice aquellas naciones que dedican mucho de este producto de talento y energía humana que no ha muerto a otras actividades improductivas y no digamos ya a actividades intra o interpsíquicas oníricas afectivas esa nación está condenada a perecer a ser dominada a ser esclavizada por otra nación más poderosa que haya utilizado provechosamente productivamente esta vida humana pretérita no muerta hay un autor alemán que le saca bastante bien la punta a esto jugando con la literatura incluso y con los mitos porque esto es un mito es un relato por el cual la modernidad occidental se ha explicado y se explica a sí misma que es y pido también otra vez perdón por mi alemán Hans Christoph Winswanger por cierto si os importa alguna de la bibliografía a la que puedo hacer referencia aquí y que aquí no tengo referenciada luego después me pedéis no tengo inconveniente de daros las referencias las referencias bibliográficas hay un autor español que ha seguido esta línea muy pertinentemente que es Celso Sánchez Capdequi dicen estos autores en la medida en que esta ideología ha alcanzado hegemonía trabajo y capital han incorporado ese aura que ha rodeado en todas las culturas los elementos que median con lo trascendente con lo espiritual o con una cierta noción de lo espiritual late dice Winswanger en la ideología contemporánea del dinero un anhelo de inmortalidad en la creencia en el crecimiento económico sin fin el hombre moderno contemporiza con la idea del absoluto como lo simboliza el Fausto de Goethe en el Fausto de Goethe Fausto pacta con el diablo para este juego más allá de los límites de la humanidad con la trascendencia con la inmortalidad bien acabo con Adam Smith he acabado con Adam Smith y ahora me propongo comenzar con Karl Marx para acabar con Karl Marx con la misma radicalidad pues que la contribución de Karl Marx a la consagración de la idea de trabajo es mucho más decisiva mucho más penetrante mucho más envolvente de la que pudiera tener la obra de Adam Smith y como intentaré mostrar la noción de trabajo que tiene Karl Marx es plagiada de la de Smith la toma en las fuentes intelectuales de que bebe la obra de Marx está la economía política inglesa el idealismo alemán sobre todo de Hegel y alguna que otra influencia de los socialistas utópicos franceses pero básicamente en los terrenos de lo que él mismo llamó siguiendo a Adam Smith economía política lo que hace es leer sobre todo a David Ricardo que a su vez ha leído a Adam Smith trabajo también hay tres clases de actividades las actividades que no inciden en el medio las actividades que sí inciden en el medio y dentro de estas que sí inciden en el medio y que son trabajo las productivas y las improductivas según las definiciones que había dado de esto Adam Smith entonces no voy a repetirme sino que procederé adelante en la contribución a la crítica de la economía política uno de los libros de Marx inicia su análisis de la obra de Smith y Ricardo asumiendo la noción de producción de estos y de riqueza de estos y de crecimiento de la riqueza de estos de incremento de la riqueza por tanto el concepto de trabajo de Smith Marx Smith guión Marx presenta un grado extremo de abstracción descualificadora ya que homologa una diversidad de actividades en la creencia de que en sus elaboraciones obras artilugios hay conservado esfuerzo humano reaprovechable fijaros lo que esto significa significa que a ojos de estos autores a nuestros ojos a los ojos del discurso hegemónico vigente que reproducen los ministros y las ministras zapatos joyas sillas rascacielos cohetes lunares dinero abrigos juguetes bombas corbetas de Navantia en Cádiz para Arabia Saudí esto hubo un escrito que yo hice contra Kichi por haber apoyado la construcción de esos barcos Kichi estaba leyendo literalmente a Carlos Marx cuando ha justificado la construcción de esos barcos de guerra coches etcétera son lo mismo son trabajo productivo ¿por qué? el único significado que tienen es que en cada uno de esas cosas hay incorporado vida humana que no ha acabado de morir entonces da lo mismo hacer mantas que chupetes que bombas ¿la diferencia cuál es? la diferencia es en la cantidad de trabajo perdón en la cantidad de actividad humana y de talento que incorpora un chupete incorpora menos vida humana que una ojiva nuclear que apunta a cualquier lugar donde hay seres humanos pero si un país hace tropecientos millones de chupes mientras otro país hace una bomba nuclear los dos tienen la misma riqueza porque esos tropecientos millones de chupes equivalen a la energía y al talento humano que tiene incorporada una ojiva nuclear esto es lo que dice Adam Smith esto es lo que dice Karl Marx la desingularización absoluta de las cosas que ya solo son en tanto que son trabajo productivo creídas estas premisas pasa a creerse también que toda actividad trabajadora es buena y que mientras más chupes más bombas u ojivas nucleares y más barcos de guerra para dárselos a los buenos contra los malos mientras más mejor pues todo ello continúa esa cadena capitalizadora que enlaza a los muertos con los vivos en esta trascendente creación de la riqueza que encamina a la humanidad hacia la sociedad definitivamente progresada esta ingeniería conceptual esta construcción de ideas es la base del productivismo es la base del crecentismo es el cimiento más sólido del orden institucional vigente todo él basculando sobre esa abstracción que llamamos trabajo es Adam Smith y Karl Marx ambos juntos los dos los que están apoyando a todos los ministros y todas las ministras que cada día salen por los medios diciendo hemos creado tropecientos puestos de trabajo si alguien algún periodista en la sala le dijera al ministro o ministra oiga usted pero sí 300 puestos de trabajo pero en qué el ministro podría responder interpretando correctamente a Adam Smith y a Karl Marx qué más da qué más da que sean chupetes o que sean barcos de guerra el asunto es que es trabajo productivo que incrementa la riqueza nacional continuemos creando trabajo productivo y usted o está loco o está tarado o no sabe usted qué hace usted aquí preguntando esta pregunta absolutamente absurda de qué en qué hemos creado puestos de trabajo por cierto si no remedia Dios o el diablo muy cerca del pueblo donde nací pronto se habrán creado tropetenta puestos de trabajo en una mina de uranio pues que ya se está pinchando para sacar uranio de muy cerca de donde he nacido y claro el ministro con el respaldo de Karl Marx y con el respaldo de Adam Smith dice sí porque eso es creación de riqueza y la creación de riqueza es seguir la cadena que está uniendo a la humanidad de los vivos y los muertos hasta el final de los tiempos esto es lo que está diciendo el ministro o no habían caído en esa paradoja no se les ha ocurrido preguntarle nunca al ministro en qué se van a crear esos trabajos estas son cosas que quizás uno los toca temerariamente y desde una insolvencia intelectual pero no negaréis que son asuntos de máxima relevancia para nuestras vidas bien todavía Karl Marx pero no me voy a enredar en eso ya voy agotando mucho tiempo ¿cuándo debo terminar? todavía Karl Marx llega un punto más allá 50 minutos he agotado 50 y me queda ah bueno bien bien porque como dije antes hablo mucho pero avanzo poco pues que voy contra la corriente todavía Karl Marx como escribí en algún artículo de opinión hace algún tiempo lleva un punto más allá la idealización de la idea de trabajo que él ha copiado de Smith y realmente puede decirse que eleva a una especie de adoración beata la noción de trabajo hay intelectuales que por otra parte merecen mi respeto contemporáneos que quizás con buen criterio afirman que Marx era perfectamente conocedor de la tradición política del republicanismo una tradición política que ha estado siempre en los márgenes y en la modernidad siempre ha estado en la heterodoxia es posible no dudo pues que dedicó toda su vida como intelectual pequeño burgués por cierto luego Lenin ni sucesores la peor acusación que pudieron hacer y eso llevó a mucha gente a desaparecer fue acusarlas de pequeño burgués Marx era un pequeño burgués pero eleva a una especie de de beatería la idealización del trabajo y por qué digo que quizás conoció la tradición republicana porque la tradición republicana remonta a la obra de Aristóteles a la política de Aristóteles en su política Aristóteles define al ser humano y es una antropología como son político animal político ¿qué significa son político? fijaros la antropología de Aristóteles es aquel animal que se ha hecho haciendo comunidades comunidades políticas haciendo comunidades es como el ser humano se ha hecho como ser humano frente a esta esta definición del ser humano de Aristóteles que es en el fondo se complementa con esta otra aseveración del autor que dice que lo que singulariza la humanidad respecto de todos los demás seres de la creación es que tiene palabra y habla que es lo mismo que decir que opera con símbolos es decir con aquello que Adam Smith y Marx desprecian es justamente lo que hace Aristóteles afirmar la singularidad y el valor supremo del ser humano es la palabra y Marx que dice no es la palabra es el esfuerzo humano transformando la naturaleza lo que transforma al ser humano y lo humaniza ¿entienden? en lugar de la palabra la relación con las cosas de nuevo en Marx la sustitución de la primacía de la relación entre los seres humanos por la relación de los seres humanos con las cosas cosificación necrofilia o juego con la muerte o con la sobrevivencia de la muerte ¿bien? pero dejo todo esto de lado de toda esta beatería marxista del trabajo quiero ser en esto taxativo y radical este orgullo obrero que nosotros cuando hemos llegado al mundo ya existía porque viene de la segunda mitad del siglo XIX esta prestancia de los obreros cuando salen coa obreros no coa hombres o coa mujeres o coa ciudadanos o coa seres humanos sino coa obreros al espacio público y dice aquí estamos nosotros los obreros que somos los que construimos el mundo este orgullo viene de Adam Smith y de Karl Marx ese orgullo es hoy el obstáculo principal para parar esta maquinaria de destrucción masiva que es el industrialismo el estado y las grandes corporaciones ponen a los obreros de frontispicio al frente o contra estas luchas de la ecología política del ecofeminismo y dicen nosotros estamos aquí defendiendo nuestro puesto de trabajo y esta defensa de mi puesto de trabajo es una defensa la más honorable concebible porque con mi puesto de trabajo yo y mis antecesores y los que me continuarán en esta cadena y cadena aquí quiero emplearla en el doble sentido es lo que ha traído el mundo hasta aquí y lo que garantiza la continuidad del mundo como no derribemos esa idea vamos a ir todos al carajo y todas al carajo bien hay tres autores y con esto voy a terminar tres autores fundamentales de un nivel intelectual en el caso de alguno de ellos en especial de una calidad poética y de una contundencia y radicalidad en la crítica a las ideas de Adam Smith guión Marx que yo voy a intentar resumir aquí muy pronto pero yo quisiera simplemente invitarles a que los leyeran es imposible resumir su pensamiento y además el de los tres aunque es convergente en el tiempo que me resta la primera autora es Hannah Arendt desde mi punto de vista como los alumnos y las alumnas saben en clase soy admirador de esta mujer de esta intelectual polémica intempestiva valiente de una ingeniosidad de un talento de una capacidad intelectual fuera de lo común bien pues Hannah Arendt es quizás una de las intelectuales más brillantes y de los intelectuales del siglo XX y ella realmente es la que lleva a cabo el cuestionamiento más lúcido y más sistemático de la antropología smithiana y marxista pues lo rebate en su raíz desde su raíz lo que hace Hannah Arendt un poco simplificando es lo siguiente vamos a ver estos tres cajones que estos dos autores del 18 han utilizado para meter todas las actividades humanas el cajón de las actividades no trabajo no productivo el de los trabajos no productivos el de los trabajos no productivos le doy una patada y los mando al carajo fuera vamos a tirar a la habitación todas las actividades humanas voy a usar otra bala de medir y voy a proponer otra clasificación de las actividades humanas que no tiene absolutamente nada que ver con la que estableció Adam Smith y cuál es la clasificación que ella propone de las actividades humanas para entenderla es necesario previamente entender los conceptos de medio y mundo que ella acuña estoy resumiendo sobre todo la obra suya la condición humana medio y mundo muy rápidamente ¿qué es el mundo? el mundo es el medio interpretado por el simbolismo humano un ejemplo elemental imaginemos la primera vez que un grupo humano se topó con un fenómeno como un rayo en una tormenta hay un segundo un segundo de deslumbramiento un segundo de sorpresa de miedo y al segundo segundo después inmediatamente después ese grupo humano se interroga ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué ha ocurrido? y entonces alguien por ejemplo puede decir esto es la ira de un dios que se manifiesta porque quizás hemos actuado mal o esto es una descompensación eléctrica da igual lo que digan pero en el momento en que ese fenómeno ha sido contemplado y es interpretado ha sido incorporado al mundo ya no es el medio es el mundo la condición de mundo es inherente a la humanidad no puede existir humanidad sin mundo esto es el mundo los antropólogos llamamos a esto cultura entonces dice dice Hannah Arendt los procesos orgánicos de la vida en general son circulares el medio el medio lo que para entendernos vamos a llamar naturaleza no tiene comienzo ni fin es una pura circularidad sin principio ni fin nacimiento ni muerte un continuum de crecimiento y decadencia unas plantas vienen creciendo otras van decayendo y al digamos al proceso orgánico del nacimiento de la vida nacimiento quizás no es la palabra adecuada porque ella intenta subrayar que no hay nacimiento ni muerte en el medio dice a diferencia de ello en todo mundo en toda cultura que los seres humanos hayan creado hay nacimiento y muerte que significa un comienzo y un final y linealidad entre esos dos fenómenos del comienzo y el final linealidad entre ambos sucesos todo mundo es una especie de aparte del proceso orgánico de la vida solo en el mundo pueden existir los individuos y toda clase de grupos como entidades únicas e irrepetibles es decir con identidad solo en el mundo existe la identidad yo tú un nombre particular con alguna construcción con alguna configuración institucional dice continúa la autora la vida mundana la vida en el mundo de cada uno o de cada grupo o lo que es lo mismo las identidades personales y grupales son otra cosa que la vida orgánica de la especie una cosa es mi vida como persona como sujeto con una identidad con una historia con un pasado con una memoria y otra cosa es mi organismo y mi cuerpo por cierto no voy a entrar hay un asunto muy polémico en el debate intelectual en el feminismo que es otorgar primacía al cuerpo esto es polémico lo dejo aquí pero quizás una de las mayores intelectuales del siglo XX habría que releerla desde el feminismo para esta cuestión que paso de ella sobre puntillas continúa el mantenimiento de un mundo con sus sucesos biografías e historias requiere del esfuerzo constante de las comunidades humanas contra la voracidad orgánica circular donde nada acontece donde hay una sucesión continua de decadencia y de lo contrario de decadencia sería auge orgánico en base a esta distinción de medio y mundo Arendt distingue cuatro tipos de actividad humana cuatro cajones para agrupar los miles de cosas que los seres humanos hemos hecho o podemos hacer cuatro cajones primer cajón llama laborar laborar segundo cajón le llama fabricar en una tradición traducción pertinente debe ser entendido como artesanía transformación artesana del medio tercer cajón acción política acción política Adam Smith y Karl Marx desoyeron soslayaron y no otorgaron primacía a la acción política pero en Hannah Arendt la acción política cobra importancia fundamental font politico y cuarto cuarto cajón acción contemplativa contemplación labor que es labor en Hannah Arendt es la actividad correspondiente al proceso biológico u orgánico del cuerpo humano cuyo espontáneo crecimiento metabolismo y decadencia final están ligados a las necesidades orgánicas biológicas de la especie que es el segundo cajón artesanía es la actividad que corresponde a lo no natural no biológico de la exigencia orgánica del hombre el que hacer o fabricar artesano proporciona un artificial mundo de cosas dice Hannah Arendt el artesano violenta más dice viola viola la vida viola la naturaleza viola los elementos los somete a violencia y transforma y de donde había un medio construye un mundo una cosa que el artesano hace para durar no para consumir esta distinción es muy importante en Hannah Arendt ese es el segundo cajón de actividades tercer cajón la acción política dice la autora es la única actividad que se da entre las personas sin la mediación sin que sea necesaria la mediación de cosas o de materia corresponde a la condición humana más mundana menos orgánica menos biológica de la pluralidad y de la identidad y termina diciendo en un mundo de laborantes en un mundo donde esta noción de trabajo de Smith y Marx ha llegado a ser la noción que es como la piedra angular la clave de bóveda del sentido de la cosmogonía la contemplación en el mejor de los casos dice un poco irónicamente la autora puede ser incomprendida o si se la comprende mínimamente despreciada como lo más inútil y lo más pernicioso la actividad contemplativa la actividad creativa la actividad artística pero ella subrayará la actividad política fijaros cuán diferente es la clasificación de actividades humanas que ella reputa la contemplación y la actividad política como las actividades superiores humanas y es justamente en ellas donde no es necesario que intervenga la transformación de elementos del medio la acción política es la acción de la palabra como luego ella desarrollará en otros de sus escritos la política existe allí donde la palabra es la que preside la relación si hay violencia si hay elementos objetivos de coacción en esa misma medida dice Hannah Arendt desaparece la política y empieza la violencia que no es política si hay política no hay violencia dice Hannah Arendt y todo esto lleva a la noción de poder es decir la palabra como aquello que es más honorable entre los seres humanos bien hay algo también muy importante Hannah Arendt antes de pasar a otro de estos autores que es esta idea en el laborar que es lo que convencionalmente en el mundo contemporáneo hemos entendido entendemos como trabajo el laborar es donde se relaciona más es aquello que se relaciona más directamente con la actividad metabólica con el cuerpo con el cuerpo como realidad biológica y este dice Hannah Arendt esto da que pensar es polémico este el cuerpo es la parte que menos se puede compartir con otros de la persona aunque se desee hacerlo de hecho nada es menos común y comunicable y por eso de mayor escudo contra la visibilidad y la audiobilidad de la esfera pública que lo que ocurre dentro del cuerpo sus placeres y dolores su laborar y consumir por lo mismo dice la autora nada arroja al sujeto de manera más radical del mundo de lo mundano de la acción política de la acción contemplativa que la concentración en la vida metabólica del cuerpo es decir en aquello que Adam Smith y Marx han glorificado como la actividad superior humana en correspondencia con esto Hannah Arendt hace una distinción radical radical entre herramienta y máquina hace una defensa de las herramientas y hace una denostación de las máquinas esto también la convierte en una heterodoxa en una incomprendida y en una perteneciente a esto que llamé al principio inmensa minoría de heterodoxos contemporáneos dice el que hacer de los artesanos que no es elaborar sino es el transformar y violentar el mundo para hacer cosas que enriquezcan el mundo y que lo hagan durable y que lo separen de esta voracidad circular se sirve de útiles y herramientas los útiles y las herramientas son siempre prolongaciones potenciadoras de las manos prolongaciones y proyecciones de las manos y siervas de un saber toda herramienta aún la más sofisticada dice Hannah Arendt es sierva del saber del artesano y está a merced del saber artesano sin embargo en contraste radical el que hacer laborante se sirve o bien de la propia fuerza orgánica del cuerpo y del músculo y de la capacidad de resistencia etcétera y de máquinas y dice pero las máquinas desde las más toscas a las más sofisticadas no son siervas de los laborantes sino intercambiables por ellos esta afirmación hecha en los años 60 era ya plenamente vigente y su vigencia y su denuncia no ha cesado de crecer porque qué es lo que estamos presenciando por todas partes que las máquinas y las máquinas un poco más electrónicas que ahora llaman robots para investirlos de un cierto aura están sustituyendo a laborantes porque ya antes los laborantes anegaron y asfixiaron el mundo de los artesanos en una ciudad como Sevilla hace 150 años podía haber 30.000 zapateros 30.000 artesanos y artesanas de miles de tipos de oficios hoy para hacer una silla yo he conocido en mi pueblo un hombre que se ganaba la vida haciendo sillas y las sillas de ese hombre no tenían ni nada que ver con las sillas de otro sillero aunque tuvieran cuatro patas hoy en alguna fábrica perdida en mitad de China se fabrican tropecientas mil sillas de pvc para el mundo mundial a donde hemos llegado que hemos ganado con la idea de la productividad pero volvamos a Hannah Arendt que lo dice con más lucidez y con más radicalidad porque es una autora muy radical dice la cito incluso el más refinado útil o herramienta sigue siendo una ayuda incluso la más primitiva máquina guía la labor del cuerpo y finalmente la reemplaza por completo bien el artesano ha desaparecido de la cadena de montaje industrial hay en Hannah Arendt una denuncia del industrialismo quiero subrayar esto Hannah Arendt Lewis Manford Simone Weil los tres no denuncian tanto el capitalismo y esto no es baladí como el industrialismo porque es la mega máquina que definió Manford pero que está de alguna manera implícita en las tres reflexiones es la mega máquina el problema y no si la mega máquina es de propiedad privada o es de propiedad pública está colectivizada etcétera sino la dimensión que ya ha sobrepasado la escala humana y que lleva a la humanidad al sometimiento sea al dueño privado sea al jefe de la burocracia pública o sea a cualquiera combinación de ellos desacreditación total del mundo de los artesanos y denuncia que ello supone el industrialismo ha reemplazado un mundo artesano por un mundo de labor si había un zapatero y estoy hablando de oficios que podríamos considerar menores de oficios viles pero si había un zapatero o un sillero que hacía sus zapatos y su silla y se podía ver la impronta la impronta de sus manos y de su saber hacer en un zapato esto hace mucho tiempo que desapareció y todos estuvimos de acuerdo porque como íbamos a comparar 10.000 zapateros con una fábrica de zapatos que es capaz de producir al día millones de zapatos para que cada quien tengamos en casa no sé cuántos zapatos los ha hecho estos más ricos hay en la autora una denuncia también en los tres y en ella una denuncia de lo que supone sustituir la relación humana de la relación de humanos con cosas y entonces ella podría llevarnos a la siguiente conclusión lo más importante que sale de un taller no es nunca el producto que allí se transforma o se elabora es la persona que lo elabora son las personas que lo elabora ¿qué sale de un taller artesano? de un taller artesano sale siempre lo mismo un maestro o maestra y un aprendiz ¿qué sale de una fábrica? un amo y un operario obrero o bien un director gerente o directora gerente y unos laborantes que nada saben de lo que están haciendo allí no pueden reconocerse en aquello y aquello es para ellos una condena necesaria para sobrevivir dice la autora cualquier cosa que hacemos en este mundo de laborantes en que hemos venido a parar se supone que la hacemos para ganarnos la vida esto es lo que decía al principio ¿a qué hemos venido aquí a trabajar? para ganarnos la vida tal es el veredicto de la sociedad y el número de personas capaces de desafiar esta creencia ha disminuido rápidamente dice la única excepción que consiente la sociedad laborante es la del artista quien estrictamente hablando es el único artesano que queda en la sociedad laborante una especie de lujo que no se le comprende bien pero que se le consiente que haya haciendo sus cosas que ya no tiene relación con una aplicabilidad el artista tiene que hacer algo que no tiene aplicación esto es inconcebible en los que desde nuestra tiempo miramos hacia el pasado y consideramos que hay artistas como el propio Velázquez etcétera los grandes que consideramos grandes genios de la creación artística no tuvieron nada que ver en su propia visión de lo que ellos consideran de sí mismos que el artista actual la diferencia entre arte y artesanía no estaba desarrollada y Velázquez se consideraba un artesano con su taller por cierto el un maestro con sus aprendices bien termina Hannah Arendt diez minutos bien termina Hannah Arendt diciendo la edad moderna trajo consigo la glorificación teórica del trabajo del laborar trabajo como laborar cuya consecuencia ha sido la transformación de toda la sociedad en una sociedad de trabajo puesto que se trata de una sociedad de trabajadores que está a punto de ser liberada de las trabas del trabajo con las máquinas y los robots y dicha sociedad estos laborantes desconocen esas otras actividades más elevadas y significativas por cuyas causas merecería ganarse esa libertad la acción política la acción contemplativa nos enfrentamos concluye con la perspectiva de una sociedad de trabajadores sin trabajo es decir sin la única actividad que les queda alguien que ha sido educado desde que vino al mundo para trabajar o para ejercer profesionalmente si le quitamos su trabajo o le quitamos su profesión lo dejamos en la inopia total fuera de juego en la cuneta y él mismo dice ¿qué hago ahora con mi vida? si yo me preparé para trabajar y dice hay otras cosas te puede decir en una estampa un poco patética que otras cosas hay la actividad política no existe en términos de Hannah Arendt no existe política lo que los tertulianos y tertulianas suelen llamar política Hannah Arendt lo llama poder o más bien lo llama violencia es una jerarquía la política es la palabra de tú a tú frente a frente donde todas las personas pueden decir sí o no y controvertir eso no existe prácticamente y concluye sin trabajo la única actividad que les queda está claro que nada podría ser peor Simone Weil otra autora genial en el caso de Simone Weil dije antes de estos tres es la que tiene mayor altura poética tiene la capacidad de desarrollar un pensamiento penetrante que nunca te deja indiferente a una altura con una profundidad realmente de primera línea para mí es uno de los intelectuales de los últimos siglos sin duda pero con esta plus que significa el talento literario un talento creativo entonces leerla es siempre un gozo su pequeño libro Reflexiones sobre las causas de la libertad y la opresión social saliéndome un poco del guión voy a contar la circunstancia para que vean la radicalidad de Simone Weil ella en los años 30 en París se movía en los ambientes del activismo obrero del movimiento obrero estaba completamente convencida del obrerismo del marxismo pero en su radicalidad ella quiso tener la experiencia total de ser una obrera ella era una intelectual muy joven pero con una formación envidiable y daba clases y se ganaba la vida en el ámbito de los alrededores de una universidad humanista y en esos círculos bien decide romper absolutamente con esa vida perderse quitarse del medio romper los vínculos familiares los vínculos amistosos y reaparece a los meses como una ciudadana anónima en París buscando empleo ella quiere vivir la experiencia del obrero y encuentra empleo en una fábrica de la Renault la experiencia suya durante un año de trabajo en la Renault tiene que salir de la Renault con una depresión en estado crítico y no tengo los detalles de su biografía me merecería yo debería haber ahondado más en ella finalmente su familia sus padres tienen que hacerse cargo ya tiene veintitantos años ella murió con treinta y cuatro años en Londres y atraviesa una crisis y escribe este pequeño libro ese libro es un diálogo cara a cara de una radicalidad de imaginaros además la circunstancia que lo ha llevado a escribirlo con Marx se dirige exclusivamente a Marx y hay un momento del libro que le dice como si lo tuviese delante ¿cómo pudiste pensar que de la esclavitud naciera la libertad? ¿cómo pudiste pensar que de la experiencia obrera de la alienación del obrero de la anulación humana de lo más humano que es convertir en una pieza de una máquina y con esto termino con Manford que es la tesis de la megamáquina de Manford? ¿cómo pudiste pensar que de ahí naciese la libertad? ¿por qué glorificaste el industrialismo y la gran cadena de montaje industrial que es la experiencia de esclavitud masiva mayor que ha conocido la humanidad? esto es lo que le dice Simon Way a Karl Marx es como para pensar y esta es la tesis de Manford Manford dice la primera máquina no nace en la revolución industrial los precedentes de la revolución industrial un par de siglos antes la primera máquina es la máquina arquetípica que fue construida en Egipto para llevar a cabo las pirámides dice ¿por qué los arqueólogos no han visto esa máquina? porque es una máquina hecha de piezas humanas no existen piezas mecánicas metálicas de madera o de hueso sí de huesos humanos porque si miráis en cualquier diccionario convencional que es una máquina es un artilugio que combina piezas cada una de las cuales está articulada y ocupando una posición determinada para que el conjunto produzca un efecto unívoco o para algo vomite algo bien fue necesario esclavizar a miles de personas para construir las pirámides probablemente Manford y termino prolonga una reflexión que había hecho Henry David Zoró en un libro que también les recomiendo leer Walden en los mismos años en que Marx está empezando a escribir dice más o menos lo tengo aquí para no para no estropearlo con esto termino dice Zoró si doy con él ocho papeles tenía aquí a ver un segundo un poquito de paciencia que termino la mayoría de los lujos no voy un poquito más adelante están ya cansados dice las naciones 1845 las naciones están poseídas por la desquiciada ambición de perpetuar su memoria las naciones las naciones Adam Smith la nación están poseídas por la desquiciada ambición de perpetuar su memoria por la cantidad de piedra picada que dejan atrás piedra picada podríamos decir nosotros hoy y alquitrán y cemento y uranio etcétera 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 y Euripio he conocido el Euripio hace unos días y estoy encantado con el Euripio casi toda la piedra fijaros la reflexión de Zoró casi toda la piedra que una nación pica se dedica solo a su tumba otra vez está la muerte y la sobrevivencia con la muerte se entierra viva en cuanto a las pirámides no hay nada de que asombrarse tanto como del hecho de que pudiera haber tantos hombres degradados para gastar sus vidas en construir la tumba de un bobo ambicioso de esta reflexión parte Manford y dice fue necesario una máquina la máquina original todas las máquinas que han venido después son una continuación de la máquina egipcia de las pirámides que va sustituyendo paso a paso piezas humanas por piezas metálicas o piezas de otros materiales como el Euripio por ejemplo bien era lo que tenía que decir muchas gracias por su atención aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!